¡Suscríbete al canal! Un rapero, rap de primero, rap callejero Muchas noches, muchos días, dedicándole poesía A estas melodías, me decía mi hermano Hay que ser preciso, a la cima se llega a superar O sea, sí mismo, yo hago lo mío No me importa lo que ustedes hacen Mi punto no es impresionarlos, relájense Abre el mic, yo relato lo que siento Yo amo el movimiento No te miento, por mi gente represento En cualquier esquina, o a donde me lleve el viento Tantos años en el subterráneo Planeando, aprendiendo, viendo y escuchando Mira, los años pasan Yo el mismo sigo siendo Crecí haciendo rap y rap, rap Sigo haciendo Crecí haciendo rap y rap, rap Sigo haciendo Crecí escuchando rap y rap, rap Sigo viendo Mi rap, rap, no lo cambio Un rap, rap es pa' tu bar Yo también te acarcelar Crecí haciendo rap y rap, rap Sigo haciendo Crecí escuchando rap y rap, rap Sigo viendo Mi rap, rap, no lo cambio Mi rap, rap es pa' tu bar Yo también te acarcelar Andaba en el piso Y el rap me hizo un paraíso Los pies están en el fifón Que rotizo y no aterrizo El rap es mi guiso Dios así lo quiso Si no le gusta el rap Pues rap con permiso Analizo La shit de los haters Sus disgustos Dicen que los sueños No se curten mucho gusto Yo me llamo Segan Y vengo de la nada Y sé que igual un día Me va a llevar a chingada Pero quise ser rap Pero hoy dime Quién me detuvo Ningún rap Ni su rap Ni tu rap Nunca pudo Yo soy así Y así yo nací Sé que hablan de mí Pero no me compite Hay mi forma de echar pa'lante Y es que no hay nadie que me cambie Nunca yo tiro los guantes Cuando por delante No hay nadie que me aguante Ajá Gordo, bap, bap, bap Casi haciendo rap y rap Sigo haciendo Crecí escuchando Rap y rap, rap Sigo viendo Mi rap, rap No lo cambio Mi rap, rap Es pa' tu barrio También fue carcelario Crecí haciendo Rap y rap, rap Sigo haciendo Crecí escuchando Rap y rap, rap Sigo viendo Mi rap, rap No lo cambio Mi rap, rap Es pa' tu barrio También fue carcelario Rap y rap, rap Sigo haciendo Rap y rap, rap Sigo haciendo Rápido rap rap, sigo haciendo Rápido rap rap, sigo haciendo Rápido rap, sigo haciendo